Hoy amanecimos abrazados, abusamos del alcohol, del alcohol Fue la desvelada más hermosa que hizo crecer mi adicción, mi adicción A tomar y abusar, sin medida de ti del alcohol Es la fusión perfecta, la mezcla correcta, tu amor y el alcohol Clavaste tus uñas por toda mi espalda, moliste mi cuerpo y me hiciste vibrar Déjame decirte que estando en la cama, eres más traviesa con copas de más Yo no sé si esté bien, pero quiero invitarte a tomar Quiero emborracharte, a la cama llevarte, no lo tomes a más Tú pones tu cuerpo, yo pongo el champán ¡Arriba las mujeres! Te doy muchas gracias Te doy muchas gracias por recibirnos en esta noche tan especial De verdad que todos vamos a pagarles tanto cariño Compas y me suben a muchachos, yo se la canto en el oído viejo ¡Gracias! ¡Gracias!